Dios, aquí hay una hermosa palabra, alzaos vueltas vuestras cabezas, alzaos vueltas eternas y entrará el Rey de Gloria, quien es el Rey de Gloria, quien es el Rey de Gloria. Dios, aquí hay una hermosa palabra, alzaos vueltas vuestras cabezas, alzaos vueltas eternas y entrará el Rey de Gloria, quien es el Rey de Gloria, quien es el Rey de Gloria. Dios, aquí hay una hermosa palabra, alzaos vueltas eternas, alzaos vueltas eternas como nos enseñan. Mi voz llenará, mi voz llenará de risa, mis labios de alabanza. Mi voz llenará, mi voz llenará de risa, mis labios de alabanza. Mi voz llenará, mi voz llenará de risa, mis labios de alabanza. Mi voz llenará, mi voz llenará, mi voz llenará de risa, mis labios de alabanza. Mi voz llenará, mi voz llenará, mi voz llenará, mi voz llenará, mi voz llenará. Mi voz llenará, mi voz llenará, mi voz llenará. Mi voz llenará, mi voz llenará, mi voz llenará. Mi voz llenará, mi voz llenará, mi voz llenará. ¡Gracias! ¡Gracias!